Pina Records Atención Everybody through the dance floor Everybody through the dance floor I'm ready Rocky, Mickey, and Y Are you ready? Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo Nalgas pa'rriba Sientes la sensación Everybody through the dance floor 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 Atención Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto a los llavias Si quieres rápido o slow No dejes pa'er del dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saque, ella lo baila sola La descontrola Rambapam, rambapam, pam Cuando el DJ le suena esta rora Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pal piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pal piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Zoom, 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 zoom Malicia sea tú lo sabes Que nadie tiene tu zum zum Ese baile que rico sabe Automática aprieta el zoom Rápaga como una gropeza Que yo sé que te fungui que está Pero pídeme que te someta el zum 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 Muévase como una letra Sudo a la pista y tengo una meta Yo es comértela conmigo completa Con el zum 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 No te voy a dar chance Hasta que te canse Ey baby girl Tú te acueres pa' hacer Suena el Nemo Pa' que me des clase Con el ram, pam, pam, pam No te quites Muévase Dale bomba, dale bomba, dale bomba Y repite Muévase Dale bomba, dale bomba, dale bomba Son zum 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 Son zum 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 Pon esas nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo y dice zum 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 Mi cuerpo sentirá la adrenalina Suena pa' pie en cada cocina Porque tengo más acción que tu abuelita en la cocina Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Bailador Everybody to the dance floor 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 Gracias por ver el video.